Este es un evento diferente, nuevo. Eso se borró el año pasado en Mazatlán, se prepararon bien, fueron mejores en Mateo, fueron mejores en Pichero que la República Dominicana y ahí está. Se está preparando todo en el terreno para la premiación de este conjunto colombiano que se lleva el centro de campeón por primera vez como equipo, como país invitado en la Confederación del Caribe. Ellos en Panamá son invitados, todavía no son miembros, como si no son México, Venezuela, Puerto Rico y México. Y entonces, Ricky, otra información desde aquí para todos los dominicanos sobre todo. Coy Herrera se expresó y habló que iba a revisar la rotación de las series después del 2024, porque nos tocaba en el 28 y podría entonces, Dominicana reclamando esas series para el 26, podría... Bien, mis amigos, mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Buenas! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! Hermosa tarde para todos los dominicanos que en este momento nos sentimos felices, nos sentimos contentos y orgullosos porque en realidad hemos sido bien representados. Este comentario que yo quiero hacer para ustedes en este subcanal, Chucky Nuñez TV, que quiero agradecer la receptividad de todos ustedes que me han estado apoyando en cada cosa que yo les envío, en cada cosa que yo les proyecto, que yo les mando. Y eso es bueno. Y me gusta verlo también cuando ustedes comentan en los en vivo que estamos haciendo. Pero en este preciso momento yo estoy aquí parado en el balcón de mi humilde apartamento para decir algo que creo que tengo que hacerlo. He estado viendo en todas las redes sociales en donde se ha estado atacando dos cosas. Primero vamos a arrancar con lo del fanático aguilucho. Y luego voy a caer con lo del equipo de béisbol representado por los gigantes del Cibao. Yo como dominicano al fin, medio dolido porque no ganamos, pero también tengo que decir las cosas buenas y las cosas malas que sucedieron. Pero entre ellas esas que voy a hablar del fanático aguilucho Rudy Rosario. Rudy Rosario es un fanático empedernido, como decimos nosotros, con el equipo de las águilas, pero más con el béisbol. Él es loco con este deporte. Y ustedes se fijaron que aún todavía su equipo de las entrañas, que las águilas y baeñas, él vio que no pudieron clasificar, no ganaron, pero como quiera él siguió asistiendo a todos los plays. Sí, porque él dice yo soy un fanático del béisbol, yo soy un fanático de los de los peloteros dominicanos y yo voy a apoyarlo, yo voy a respaldarlo, que resulta que este muchacho lamentablemente fue muy mal atacado, muy, muy, muy mal atacado. Porque como que si él fuera el que estaba pichando, como si él fuera el que estaba manillando, como si él fuera el que estuviera bateando. Y muchos fanáticos sufridos en ese momento, porque el equipo no pudo lograr la hazaña de ganar el torneo este que se estuvo jugando, la Serie del Caribe, la Serie del Caribe 2022, acá en la República Dominicana. Entonces estos fanáticos han querido restregarle en la cara a este pobre muchacho que inocentemente fue a apoyar al equipo dominicano. Y empezaron a decir, fue por ese salado que ese equipo no ganó. No, cada vez que él iba al play, él iba a zarar a los equipos. Yo no creo que estas sean de las cosas que debiéramos nosotros de decir, ni tampoco expresarlas. Porque este muchacho, simple y llanamente, tomó a pecho este equipo, que aunque no era de su agrado, porque él es aguilucho, hasta donde le dicen Cirilo, pero él vio que era un equipo de la República Dominicana, donde estaba siendo representado por los gigantes del Cibao. Entonces esta gente empezó a decirle, oiga mi señor, había que estar en el play en la noche que se estuvo jugando el último partido, donde pues desgraciadamente nosotros no pudimos cruzar, no pudimos pasar, lamentablemente. Y empezaron a decir, fue por ese salado que el equipo de nosotros no pudo ganar. Por el amor de Dios, señores. Pero ¿y en qué mente cabe? ¿En qué mente cabe que este equipo de República Dominicana no pudo cruzar? Dice, porque este muchacho Rudy Rosario estuvo ahí. Señores, discúlpenme los ladridos del perro, pero él siempre me acecha cuando yo estoy haciendo este trabajo. O parece que alguien le dice, chukita grabando. Y empieza a ladrar, no sé por qué. Parece como que yo no le simpatizo, no sé qué baño es. La cuestión es que él no ladra. Ahora, si me paré aquí al hacerle algo a ustedes, empieza a ladrar. Bueno, pero ya ustedes entenderán, no hay problema. Voy a continuar con esto, lo del fanático Aguilucho, que un amigo lo nombró como el fanático de la patria. Cosa que yo no creo tampoco que ese sea el nombre correcto, porque el fanático de la patria somos todos. Miren, esto me dolió un poquito cuando yo vi en las redes sociales y también yo estuve en el estadio y pude ver de la forma como se atacó de una forma tan cruel este muchacho que llegó a su casa y llegó de una forma tal que ni se no. Yo lo llamé para preguntarle cómo estaba su estado de ánimo. Y me dijo, chukita, me siento mal, me siento muy mal, porque es que la gente piensa que yo tuve algo que ver con eso. Yo simplemente fui un fanático igual como fuiste tú y como fueron todos. Yo no estaba jugando, yo no estaba manillando, yo no estaba pichando. ¿Por qué las cosas? ¿Por qué a mí? Y yo lo que le dije fue, papi, tranquilo, no te preocupes. Si te pones a darle mente a todas estas clases de cosas, te va a volver loco. Hazte de cuenta que ya eso pasó. Tranquilo, que ya eso pasa, eso va pasando y no te preocupes. Y no le dé mente, no le dé mente. Y hoy, casi hace como una hora, volví a llamarlo para saber cómo seguía su estado de ánimo. Y ya lo vi un poquito más animado. Parece como que alguien ha estado diciendo, tranquilo, no le dé mente a eso. Olvídate que usted no estaba jugando. Usted fue un fanático cualquiera que no se dio y ya. Bueno, esa es una de las cosas. Pero la otra cosa es que si el perro me deja, si es que él me deja, yo tengo que decir con respecto a lo que pasó con el equipo nuestro, el equipo dominicano. Miren, no podemos ser tan mezquinos. No podemos ser tan mezquinos. El equipo de la República Dominicana, representado por los gigantes del Cibao, nos dieron un buen espectáculo. No es como se esperaba, porque la gente siempre espera que si juegan siete juegos, la República Dominicana tiene que ganar los siete juegos, porque no mal acostumbraron. Entonces, se crucifica el equipo cuando pierde un juego, pero no se crucifica cuando gana tres y cuatro. Cuando llegan cosas como la que llegó en el último juego, en donde perdimos, de un equipo inferior. Porque si ustedes se ponen a darle mente, el nombre del béisbol en la República Dominicana es muy superior al béisbol que se practica y se juega en Colombia. Entonces, por esa razón, fueron mucha la gente que dieron como favorito al equipo de República Dominicana. Tú le preguntabas a 70 gente y 69 te decían, pero venga acá, República Dominicana campeón. Y cómo puede ser Colombia sale con eso. Eso fue los otros días que le ganó dos a una. A lo mejor que esos peloteros no estaban en eso. Y yo fui de lo que les dije, señores, un nueve para nueve. Es una estrategia contra otra estrategia. Es un equipo que quiere mostrarle al mundo que sí se puede contra un equipo que ya no tiene tanto que mostrar. Porque lo ha demostrado todo, como es el de la República Dominicana. No, cuidado, no minimicen a nadie. Y mucho menos en este deporte, en donde usted no sabe en realidad. Usted no tiene nada seguro en este deporte del béisbol. Porque un deporte de segundos, de milésimas nada más, un juego puede cambiar con un solo lanzamiento. En un segundo, con un swing, puede cambiar el juego. O sea que no se puede dar favorito a ciencia cierta. Como quisieron muchísima gente que saben de béisbol y esas cosas que se dicen ser lo que más saben. Y empezaron a decir que República Dominicana es sin duda alguna el equipo a vencer. Yo no aposté a ninguno de los dos. Porque soy de los que creo que a mí no me minimicen. No empieces a decirme que Chucky es mucho menos que fulano. Bueno, nosotros todos somos iguales y estamos jugando el mismo juego. Y por esa razón, cuando alguien me preguntaba, ¿a quién tú vas? Y yo lo que le decía, es un 9 para 9. Me decían, oye, oye, te loco. Y esos equipos salen en una final. Y bueno, el play está ahí. Y ahorita empieza el juego. Eso fue antes de comenzar. La discusión que estuvimos ahí entre todos los muchachos. Y todos decían que yo estaba loco. Que cómo yo me pongo a apostar con un equipo como Colombia. Un equipo que ahora está metido de lleno en el béisbol. Que la República Dominicana, con todas esas mega estrellas que estaban jugando. Pues ya ustedes saben. Otra cosa que se criticó del equipo dominicano fue. Que se dice que el manager colombiano, por cierto. El manager del equipo de República Dominicana. Mira qué casualidad, colombiano. Y que resulta que cuando se le dijo que había que reforzar el equipo de los gigantes del Cibao. Dijo que él no necesitaba más a nadie. Que él tenía un equipo de superestrellas ahí. Que, ok, aceptó a Robinson Cano y a otros pitchers. Me parece que fue. No aceptó más de dos o tres peloteros. Por si ya se creía vencedor. Se creía que ya era ya veneno. Que Dios lo tenga en gloria. O sea, que no necesitaba más a nadie. Y mira lo que pasó al final. En donde tuvo que depender del mismo equipo que él quiso tener desde el primer día. Esa fue una de las cosas que se dijo. Otra de las cosas que se dijo que había un problema interno en el equipo. Yo no creo eso. Yo tengo que verlo. Hansel Alberto, una de las megaestrellas del equipo de los gigantes del Cibao. Yo podría decir uno de los peloteros más disciplinados que tiene nuestro país. Y que tiene toda Latinoamérica. Y las grandes ligas. Yo me atrevo a pensar que alrededor de Hansel Alberto no era la verdad que esto iba a pasar. Muchachos muy creyentes, religiosos de por sí. Y yo sé que cualquier cizaña que hubiera dentro del equipo, Hansel Alberto no lo iba a permitir. Ni tampoco el manager. Pero había como una guerrilla con lo de Ronald Guzmán. Porque Ronald Guzmán desde el principio no estuvo al tanto de lo que se esperaba. Y que había ya una guerrilla interna. Porque tenían sentado a Juan Francisco para poner a Ronald Guzmán. En eso se armó un titingo ahí que yo no lo creo. Esos son comentarios de gente que yo se les estoy diciendo que se está comentando. Pero yo no creo que eso haya pasado. Pero si pasó. Bueno, ya se perdió. ¿Qué vamos a hacer? Total, no se perdió la vida. Se perdió un partido. Uno de los dos tenía que ganar. Porque eso es otra cosa también que la gente no quiere entender. Si habemos dos jugando. Uno de los dos tiene que perder. Y el otro tiene que ganar. Pero de todas formas yo lo que quiero hacerte comentario en este su canal. Para decirme que me solidarizo con el equipo de los gigantes del Cibao. Con su fanaticada. Con la organización del torneo. Señores, estamos al nivel como tenía que ser. República Dominicana demostró que aquí sí se puede. Y que aquí se puede celebrar cualquier torneo. No tiene que ser nada más. Es el que usted quiera. Aquí se pueden traer equipos de grandes ligas. Jugar una serie. No hay problema. Estamos listos para eso. De todas formas muchas felicidades. Al equipo de los gigantes del Cibao. A la fanaticada. Vuelvo y repito. A todos los dominicanos que estuvimos de corazón con el equipo. Que no se nos dio. Pero de todas formas los felicitamos. Para adelante mis hermanos. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes. Gracias por quedarse conmigo durante este tiempecito que estuvo. Al nivel de los ladridos del perro. Que miren como él ya sabe que ya estoy terminando. Dejo de ladrar. Yo lo quiero muchísimo. Ya tú sabes. Bueno. Los quiero mucho. Síganse. Síganse suscribiendo. Vamos llegando. Vamos bien. Y síganme recomendando gente. Qué bueno. Los quiero un paquetón. Mañana sábado. Si Dios quiere. Me voy camino para Cotui. Para mi pueblo. Hacer entrega de electrodomésticos. A una humilde señora. Que si ustedes me permiten. Ahora. Yo les voy a mandar. A ustedes. Las fotos de esta humilde casita. Que estaremos por allá mañana. Si Dios quiere. Haciendo entrega de efectos. Que ella necesita. Así que ya lo saben. Muchas gracias. Aquí los dejo. Con estas imágenes. Humildes. De esta linda señora. Que si Dios quiere. Mañana sábado. Junto a Ludi Morales. Y su querida esposa. Doña Janet. Empresarios dominicanos. Que vienen a ayudar. Como se pueda. Acá en la República Dominicana. Utilizando pues. El canal de Chucky Núñez TV. Siempre a la orden. Miren las imágenes. Nos vemos en la próxima. Los quiero mucho. Gracias. Los quiero mucho. Gracias.